Música Valió la pena el habernos encontrado, mi bien, porque al fin logramos conocernos mutuamente Se presentaron la ternura y el cariño contigo, mi dulce amada, alma de mi alma, por siempre, límite de mis esperanzas, mi sol y mi buena suerte Valió la pena el habernos encontrado, mi amor, porque al fin logramos conocernos mutuamente Se presentaron la ternura y el cariño contigo, mi dulce amada, alma de mi alma, por siempre, límite de mis esperanzas, mi sol y mi buena suerte Como recuerdo el perfume que llevabas en la noche de aquel venturoso día, día feliz Para los enamorados que tomados de la mano, pregonarían orgullosos un amor tierno y hermoso, constante, puro y sagrado Sonrían para la cámara, una sonrisita, una sonrisita, la cámara El recuerdo de la primera y última vez que Luis te visita Aquella estrella que pensabas regalarme mi bien está más radiante y preciosa cada día Al parecer ella también está dichosa y brotan de sus ojitos lágrimas de simpatía Destellos de mi gran fortuna, mi realidad, mi fantasía Aquella estrella que pensabas regalarme mi amor está más radiante y preciosa cada día Al parecer ella también está dichosa y brotan de sus ojitos lágrimas de simpatía Destellos de mi gran fortuna, mi realidad, mi fantasía Como quisiera bajarla y en tu pecho colocarla para guía de mi destino Divino ángel del cielo de mis encantos Para ti cariño santo, toda una noche de estrellas